Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz, una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas, y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Nuestra América Latina del siglo XXI no va a tolerar más neocolonarismo, más vasallaje para controlar al resto. Ya basta, aquí encontrarán dignidad y soberanía. Esa será la patria mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad. Gracias.